Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy hemos preparado unas deliciosas galletas de mantequilla que se deshacen a cada bocado. Para esta receta necesitarás 400 gramos de harina de trigo, un huevo, 210 gramos de mantequilla, una pizca de sal, dos cucharadas de esencia de vainilla y azúcar glass. ¡Comenzamos! Lo primero es tamizar la harina y añadirla a un bol. Derrite la mantequilla e incorpórala. Añade también el huevo y la esencia de vainilla. Empieza a mezclar hasta incorporar todos los ingredientes. Y cuando tengas la masa lista, amasa, estira y deja reposar una hora. Con ayuda de un cortador, da forma a tus galletas. Precalienta tu Cosori Chef Edition y programa a 180 grados durante 10 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción. ¡Y listas! De forma opcional, puedes ponerles un poco de azúcar glass por encima. Apunta a esta receta, porque estas galletas quedan absolutamente deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!